¡Ayy! ¡Panel Roto! Olvídame si ya no me quieres Olvídame, no dañes mi corazón Y a tiempo de mi beso me rechazas Pa' que seguir mintiendo ya no hay amor Te pido un beso y me das la espalda Quiero abrazarte y desaparez Inventaste leitos para marcharte Sigo rogándote y más te crees Olvídame, inmórame, acepto reclamos Si amor algún día te ha hecho falta Cambié mis modales para que me amara Falló la estrategia de mi y te burlaba Llorando mis quejas tú me lastimabas Olvídame, inmórame, acepto derrota Me pareció perdida la batalla No quiero que sigas riéndote en mi cara Llorando te pido ahora que sufra Mi alma, olvídame, olvídame, olvídame Olvídame, olvídame Quisín Ánimo Olvídame, ignórame, acepto reclamos Si amor algún día te ha hecho falta Cambié mis modales para que me amaras Falló la estrategia, de mí te burlaba Llorando mis quejas, tú me lastimabas Olvídame, ignórame, acepto derrota Me amarillo, perdí la batalla No quiero que sigas, riéndote en mi casa Llorando te pido que sufra mi alma Olvídame, olvídame, olvídame Olvídame, olvídame Olvídame, 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 olvídame